¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo un cac Les traigo un cac, les traigo un cac Y es que fui nominada por mi prima glamurosa Bike Cloud Y ella me nominó al tag del armario como pueden ver Visiten su canal, ella ya hizo este tag y le quedó súper súper interesante Así que les voy a dejar el link abajo, ya saben Abajo encuentran el link a su canal para que vayan y vean ese tag Y bueno mis amores, aquí tengo las preguntitas Así que comencemos La primera pregunta dice ¿La prenda que más utilizas? Jeans son la prenda que yo más utilizo Porque me parece cómodo, me parece un práctico, me parece espectacular A mí los jeans me encantan Así que esa es la prenda que más utilizo Pregunta número 2 ¿Cuál es la prenda más cara? Que yo ya me haya comprado últimamente Son estos tenis de aquí De Adidas Que me encantan Y miren son como tornasol Si ustedes siguen mi Instagram seguramente ya lo han visto por ahí Porque he puesto fotos, se los voy a poner por aquí Muchas fotos y miren que lindo Me encanta Esta es la compra más cara en las últimas épocas Y contrario a eso ¿Cuál es la prenda más barata? Y la prenda más barata mis amores que tengo es esto de aquí ¿Verdad? Yo sé que no me lo van a creer Pero es este blusón Miren, es este blusón súper grande Obviamente a mí me queda grande Pero yo lo compré porque me pareció perfecto como para un pareo Y los pareos realmente son caros Y la vi en promoción en una tienda aquí Y me costó 2 euros 2 euros me costó esto O sea ¿Cuál es tu prenda vieja que más utilices? Y es este hermoso vestido de aquí Miren que lindo Este vestido me lo regaló mi mamá cuando cumplí 18 años Y miren, o sea, es un sueño de vestido Es de una tienda que se llama Studio F en Colombia Y mi mamá me lo compró con muchísimo esfuerzo y cariño Y todavía lo conservo Me encanta Todavía está intacto A pesar que es con este encaje Por decirlo de alguna manera Y no se ha dañado de tantos años que lleva conmigo O sea, esto lleva 6 años conmigo Si no es que ya más Y está intacto ¿Cuál ha sido la mejor ganga? Y bueno, con esto estoy súper contenta Porque esa ganga, esas compritas La hice con mi prima En Bielefeld Donde ella vive Y fuimos las dos Y las dos nos compramos esa misma prenda Se las voy a mostrar Y es esta braga, mono, jumpsuit No sé, overall Como le llamen En jean Corto Pero miren, qué lindo es Miren, tiene estas cositas Parches que les llaman Parches aquí también Súper hermosa Y esta normalmente costaba 50 euros Y yo la compré por 7 euros 7 euros con 50 Si no me recuerdo 7 euros 59 Algo así ¿Y cuál ha sido una prenda Que te has comprado de caprichito? Son estos tenis de aquí Pero los compré porque me parecen tan lindos Yo tengo ya varios tenis Pero me encantó el estampado de estos Y siento que ahorita para la primavera Y el verano me van a servir mucho Pero ahora, realmente ahora como tal Son un capricho porque no los necesito No los estoy utilizando Pero pensando en el futuro Y están súper baratos a 10 euros Así que los compré Una prenda que tú ames Y que los demás odien Voy a sacarla porque la tengo aquí guardadita Y es este leggings de aquí Sí, mis amores Sí, ya sé que van a pensar que estoy un poquito loca Pero este leggings me encanta Me encanta Y no es que todo el mundo lo odie Mi esposo realmente lo odia Pero a mí me gusta Y lo uso al menos en la casa Mi mamá me lo regaló Mi mamá cuando vino Bueno, yo se lo robé más bien Y es que es súper cómodo Para hacer ejercicio Para hacer aseo Para salir Sí, confieso que lo he usado Una que otra vez para salir Ya no Pero conservo esta pieza Muy cariñosamente Y no la voy a regalar Ni a botar Porque es algo que me dejó mi mamá Y me encanta Una prenda que repetirías en comprar O sea, que me compraría más Este abrigo de acá Definitivamente me encanta Lo he usado muchísimo Y creo que si se me llegara a dañar Y lo pudiera volver a conseguir Lo volvería a comprar Una prenda que te gusta Pero que no usas Tengo que decir Que son estas botas de búfalo Estas botas Yo Se las compré a mi prima Y son unas botas Como a mí me gustan O sea, son el tipo de botas Que a mí me gusta utilizar Así, súper Grandes Y bastas Pero sobre todo Que sean cómodas Pero el problema es que Estas botas Por alguna razón Las usé una vez Y me cansan Me cansan súper feo Y las tengo como decoración No las he usado Hace como Uff Como 6, 8 meses Desde el invierno pasado Más bien desde la primavera pasada No las uso Pero estas botas me encantan Son súper bonitas Pero lastimosamente Pues no las he vuelto a usar Una prenda especial Vuelvo y repito Con el vestido Que les comenté anteriormente Porque Es un vestido que me regaló mi mamá Cuando cumplí 18 años Y para mí Tiene un valor sentimental Súper fuerte Y creo que este vestido Me va a acompañar Toda la vida Una prenda Sin estrenar La verdad que ahí Soy un poquito Pecadora Tengo varias prendas Sin estrenar Pero es que Estaba aprovechando Las rebajas Que la ropa La ponen súper barata De verdad Súper barata Las últimas rebajas Y compré Les voy a mostrar Solamente una cosa Pero de hecho Los zapatos Que les mostré Anteriormente Los de estampado Son nuevos La braga es nueva Y este vestido De aquí También es un vestido Azul Largo La verdad Que con esta ropita Quiero hacer Ya la primavera Y el verano Como unos outfits Pero me encanta Y para mi estilo De cuerpo Que es ancho aquí Un poquito más delgado Acá Y ancho acá Me queda perfecto Porque tiene Esta Este fruncido En esta zona Que queda justo En la cintura Y me encanta Y este vestido No me lo he estrenado Complementos favoritos Bueno Yo no soy tanto De complementos En las cosas A veces se me olvida Ponerme aretes Se me olvida Ponerme collares Pero Ahora En estos últimos tiempos Son los gorros Para invierno Gorritos de invierno Son complementos Súper necesarios ¿Cuál ha sido La peor compra? Estos hermosos Y bellos zapatos De aquí Que son unos zapatos De la tienda Zara Son súper lindos Miren Y yo los compré Porque me gustó mucho El color Son bajitos Me parecen súper Elegantes El problema es que Siempre tuvieron Una corredera Dañada Cierra la corredera Pero Yo camino No sé 20 metros Y ya la corredera Está abierta Ni me lo intentaron Arreglar Y nada Y no funciona Así que Para mí Eso fue una compra Una prenda Que tengas En dos colores Hay una cosa Que tengo En tres colores Y son estos Pullovers De aquí Les voy a mostrar Uno nada más Porque los tres Son lo mismo Y son este tipo De pullovers Estos son de La tienda Primark O Primer Y lo tengo En blanco En rosa Y también En azul Porque este tipo De pullovers Los uso Muchísimo Para el día a día Para ir a trabajar Son súper cómodos Y además Que son Muy calientitos Un regalo De viaje Que te hayan traído Y te haya encantado Bueno Realmente Nadie Ha ido De viaje Yo fui De viaje Pero Eso no contaría ¿Verdad? Pero fui Como saben Donde mi prima Y ella Me Regaló Que de hecho Se los mostramos En su video En su video O en mi video No sé Visiten de todos modos Los dos De las rebajas De Sara Y bueno Este es de H&M Y ella me regaló Este pullover De aquí Es un regalo Reciente Me regaló Otras cosas Pero hay unas cosas Que las tengo Lavando Así que sí Mis amores Ese ha sido El tag Y se me va el gorro Ese ha sido El tag Del armario O del closet Estoy súper contenta Muchísimas gracias Glamurosa Por nominarme A este tag Y aquí ya hice El reto cumplido Espero que les haya gustado De verdad Y no se les olvide Visitar el canal De mi prima Glamurosa Que les voy a dejar El link En la parte de abajo Les mando Un beso gigante Enorme Donde ustedes Donde ustedes Se encuentren Espero Que les haya gustado El video Sobre todo Que les haya divertido Y que hayan tomado ideas O simplemente Se hayan relajado No sé Como sea Yo Desde aquí Me despido Recordándoles Que no se olviden De suscribirse al canal Darle like A este video Muchos likes Activar la campanita Como están viendo En este videito Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y comenten En la parte De abajo Que de estas Prendas Les gustó Y cual No les gustó Las dos cosas Nos vemos En el próximo Video Mua Chus